Hey, hola y bienvenidos a otro video para el canal No estoy editando porque es de noche y es tardesita Y no puedo despertar a todo a mi casa Ya es tarde y soy el único que está despierto Porque me quedo editando como siempre Pero en fin El video de hoy va a ser un video muy muy interesante Genial, lo pasé increíble El Whatsapp salvaje, déjenme apagar esto Ahora si, una vez que el Whatsapp salvaje ha sido apagado Hoy día fuimos al Ray Day El Ray Day, para quien no sabe, es un evento no oficial Es decir, que no lo hace ni antes Lo hacen personas X Que en este caso son los organizadores De Pokémon GO Santiago Centro Y Nidos Santiago, Nidos Chile La verdad, no me acuerdo, perdónenme Pero en fin, dos organizaciones Que juegan mucho y que aportan mucho A la comunidad del juego, se unieron para crear Este maravilloso evento que van a ver hoy día Que es increíble lo que salió, la cantidad de gente Que llegó y increíble Como se pasó Sin más dilación, vamos a ver como estuvo El día de hoy Hola, buenos días, para Baleares estoy con alergia Siempre estoy con alergia en la mañana, es terrible Pero bueno, hoy día es el Ray Day Y estoy motivadísimo, es súper súper temprano De hecho son como las 7 de la mañana Y es porque voy a ir a acompañar a mi polola A una carrera, a una corrida Y luego voy a ir al Ray Day Porque quedan al lado, es en la moneda La corrida y el Ray Day es el parque forestal Es bastante cerquita Voy a caminar de un lado a otro, así abro huevos Pero en fin, hoy día viene Hoy día se viene un día súper motivado Viene el Ray Day Se viene muchas cosas la verdad Tuve que traer tres baterías por si acaso Pero el día de hoy se viene increíble Con todo Un domingo en la mañana No hay nadie en las calles Era de esperarse de todas maneras A todo esto el día está horrible Está súper feo y hace mucho frío Así que ojalá que no llueva Si llega a llover sería el segundo Ray Day Cancelado con lluvia Y sería una real basura ¿Para qué les voy a mentir? Sería muy malo que lloviera ¿Para qué les voy a mentir? Bueno, ahora sí Llegamos al forestal Y déjeme agarrar esta parada Ya hay parada con Ceo Y eso que el Ray Day se supone que empezaba a las 11 Son las 11.03 Demasiado puntual Demasiado puntual Bueno, es que estaba al lado en la corrida Pero en fin Aquí estamos Ya hay parada con Ceo Y bueno Tengo poca batería en la cámara Así que lo que vamos a hacer Es filmar solamente lo esencial Ahora vamos a ir Si encuentro mucha gente Lo voy a grabar Quiero grabar todo aspecto Para que las personas de afuera Puedan apreciar la cantidad de gente Que se motiva a venir a estos eventos Inventados por la propia gente O sea, esto no es oficial Esto está hecho por la comunidad De Pokémon GO Santiago Centro Y felicitaciones Porque el primero le salió muy bueno Creo que el segundo Le va a salir igual de bueno Pero... O sea, genial Hacerlo en Halloween Con nuevos Shinies Me motivó mucho a venir Y espero que sea un gran día Nos vemos cuando inicie el evento ¿Vale? Voy a farmear un ratito ¡Suscríbete al canal! ¡Un ratito! ¡Un ratito! ¡Un ratito! Primer race del día 14 Somos todos amarillos El gimnasio amarillo Son 14 Porque bola segura Que me salga bueno, por favor, que salga bueno. 1930, por favor, veámonos, 1930. 1930, 1858, creo que es el peor que puede salir, pero tengo otras pokebolas, por lo menos. No te la puedo creer. Creo que en verdad este es el peor que te puede salir. Golpea. Ahí está, excelente, por favor. 1, 1858. Encima no pega, ahí está. 1858. Qué basura. Y más encima se me escapa. Un piña. Ahí, excelente. Este es, dámelo. Eres el peor enteis del universo. 1, 2. Pero por qué, por qué. Dámelo, por favor. Quiero tenerlo de recuerdo porque el peor enteis que puede salir. Se me va a ir. Me queda la última. Si gira alguna vez la última, casi seguro. Sí, po. Ya. La última pokebola. Es, gira o no gira. Y no giro. Bueno, el primero, hay varios que nos van a esperar. Era el peor de todos, lo quería como souvenir. Pero bueno. Magical, Chinese. No. ¿Cuánto sabe esa bandera? En Tedi, generalmente no los graos. Están arriba de un auto de todo esto. Pero es el mejor enteis que me ha salido de todos. No tengo GPS. Ahí está. Voy a tirarlo solo a Bayou Draft porque puede ser de 98. Y si no, es mejor que el que tengo de todas maneras. Por favor, atrápate. 1. Y se me escapa. Voy a tirar Bayou Draft a muerte. Bayou Draft a muerte. Ahí. Vamos, por favor. ¿Seguile? 1. ¡No! 6, 7. ¿No pega? Ahí está. Casi excelente, por favor. Es el mejor que haya visto. Dámelo. 1. 2. Pero ¿por qué me hacen esto? Ahí. Genial. Dámelo, por favor. Dámelo, 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 dámelo. 1. 2. Por favor. ¡Tamelo! A ver, a ver, a ver. Bien. Ahora vamos a apreciarlo. Voy a apreciarlo. Por favor, que tenga ataque, que tenga ataque. Valorar. Contra lo mejor es salud, defensa, lo mejor que he visto nunca. Puede ser 98. Vamos a valorarlo ahora. Resulta que era de 98%. Era de 98%. Bien, al fin. Un legendario que me da un buen IV. Al fin. Gracias, Ray Day. Y justo después del Entei, un... ¿A dónde van, cabrón? A buscar. Ah, ya vamos. Un Marib. Piñado. Serían 12 caramelos Marib. Y Ultra Ola, para asegurarlo. Y... Por acá está el Marib. Bueno, a mí ya me salió. 1. 2. Ah, qué buen día. Qué buen día. Entei de 98 y Marib. ¿El Marib es bueno? ¿Alguien lo apreció? Es malo. Es malo, pero son 12 caramelos. Si sale otra cosa, no vemos. No, no se ve nada. Huevo de 10. Dame, dame algo. Tratini, por favor. Tratini. Oh, Chancey. En total hicimos 5 Entei, de los cuales atrapé 4 y 1 de 98. Ahora estamos en el forestal. Hay mucha gente acá, lo voy a mostrar. Y voy a farmear como por una hora. Vamos a hacer un picnic y luego más rech. Vamos a ver cuánta experiencia logramos hoy día. Hay el concurso ahí y toda la gente atenta al concurso. Ahí están ahí los cabros chicos pendientes. Vamos a ver cuánta experiencia logramos hoy día. ah por ahí está ya vinimos a un ente y miren todas las personas que vinieron con nosotros el rey de lo máximo este es como el quinto y quinto 20 del día y vamos a en racha así que vamos a intentar no perderlo creo que tengo 5 de 4 4 de 5 porque no se puede el otro lado ya mira la primera bien por favor me a romper la racha porque llevo cuatro siglos ahí todavía me quedan porque ahora este este tengo la fe tengo la fe 1 2 casi y ahora sí este tiene que ser por favor 1 5 seguidos 50 y seguidos del de 98 todavía me impresiona toda la gente que vino hoy día por mientras un golpe ahí por mientras que esperamos hacer el ente y la porque más la tiene terrible ahí ahí está bien vuelve a estar lejos sí 1 2 3 bueno y después de haber atrapado ese otro ente y después voy a mostrar todos los que atrapó no lo muestro porque ya más de lo mismo pero himno de incienso de 1671 podría ser bueno el otro día trape uno de 96 también como este se ve así que no es como que lo necesite y tampoco es que sea tan bueno pero himno de 96 buena captura dámelo atrápate 1 2 no 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 sé escapar 3 atrapado es que ya no se me escapa nada falta que salga el de 100% y el shiny llevo 202 gols y 0 signos estoy tirando al aire en contra del grupo sí ya en 5 segundos último ente del día estamos cansadísimos o sea cuánto ente hemos hecho con este 9 una cosa así 8 8 ya el último y nos vamos al pobre a farmear y a descansar porque ya es son cuántas horas desde las 11 y son casi las 7 una barbaridad murió murió este es el último dame el perfecto dame 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 agine dame ¿como no? dame 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 Y se les va a atrapar. Llevamos al Parque Forestal para cerrar. Estoy cansadísimo. Miren todos los ceos que hay. Una auténtica locura. Creo que van a cerrar el evento en media hora. Farmeamos media hora. Cierra el evento y nos vamos a descansar. Lo necesito. Ahora están premiando a los disfraces. Mira ese Mimikyu de ahí. Están dando premios por los disfraces. Por acá. El aplauso para Mimikyu. Te muestro la GoPro Mimikyu. Excelente, excelente. Muchas gracias Mimikyu. Por favor, ¿quieres sacar un lamentador en unos momentos? Agradecer la participación. Y con este hermoso paisaje atrás. Ya se acabó el Rave Day. Estoy agotadísimo. Me he quemado incluso porque hemos estado mucho tiempo al sol. Y fue un gran día. Gran día. Atrapamos muchas cosas. Se las voy a mostrar. No encontramos un Shiny lamentablemente. Y de hecho llevamos demasiados Dash Calls para no tener un Shiny. Pero dale bien. Vamos a llegar a la casa. Vamos a hablar acerca de todo lo que pasó hoy día. Porque encontramos una... La cantidad de intake que atrapé hoy. Es enorme. Exorbitante. Estúpida. Pero hablemos cuando llegamos a la casa. Tengo que manejar. Y estoy muy cansado. Bueno, ya estamos de vuelta. Cansadísimos. Es tarde. Ya es hora de irse a acostar. Pero fue un día impresionante. Miren la experiencia. Aquí tenemos 9 millones. No, o sea, 9 millones. Dale con 9 millones. 910 mil. O sea, ya casi estamos en el millón. Vamos camino a el nivel 38. Recuerden que quiero llegar a ser nivel 38 antes de que salga la tercera generación. Y siendo que saldrá en diciembre. Tenemos como un mes. Creo que vamos bastante bien. Con respecto a los intake que atrapé hoy día. Mira, vamos a poner intake. Y luego vamos a poner reciente. Fecha encontrado. Desde el de 1922. Que es este que atrapé aquí. Que es el de 98. Atrapé todos el mismo día. Es decir, el de 922. El de después está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 intake. 7 intake se atrapé en el Ray Day. Un montón de intake. Y más encima este de 98. Increíble día. Mucha experiencia. Se pasó muy bien. A todo esto ya fuera de juego. Muchas gracias a las personas que fueron y hablaron conmigo. Se sacaron fotos. Fue un momento muy especial para mí poder jugar con ustedes. Porque siempre ustedes me ven jugar. Pero yo no lo veo a ustedes. Y todos estos momentos en los cuales puedo compartir con ustedes. Mis suscriptores y las personas que me ven. Fue increíble. O sea, la pasamos muy bien. Jugamos juntos. Y además nos pudimos conocer. La verdad lo pasé increíble. Los organizadores de este evento se pasaron. O sea, Nido Santiago y Pokémon con Santiago Centro. Felicitaciones porque el evento les salió increíble. Increíble. Y la verdad me gustaría que hagan más eventos de estos en el mundo. Y que Niantic responda y vea que aquí en Latinoamérica se hacen cosas. Es decir, miren lo que logramos aquí. Imagínense lo que se haría con la ayuda de Niantic. Increíble. Pero felicitaciones a los organizadores del evento. Y a todas las personas que fueron. Gracias. Fue un momento increíble poder compartir con ustedes. Y ya es hora de despedirme porque... El sueño. El sueño. En fin. Si les gustó este video denle like y suscríbanse que me ayuda mucho. Y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon GO. Chao.